Hola, me llamo Don y soy de San Diego. Ahora estamos en la bella región de Eiffel, en Alemania. Como primer hito del día, vamos a circular por el Nürburgring, uno de los autódromos más exigentes del mundo. Para ello traje expresamente en barco mi Porsche América RS del 93, Alemania. Seguro que la pasaremos bien. Allá vamos. Esta es la experiencia más impresionante de mi vida. Mejor que subirse a una montaña rusa o algo por el estilo. Fue increíble. Un golpe de adrenalina pura. Casi me olvido de respirar tomando las curvas. En algunas me adelantaron, en otras lo hice yo. Fue genial. Ahora vamos al Burg Eltz, uno de los 15 castillos medievales mejor conservados del mundo. Muy lindo. Un castillo de ensueño, como sacado de los cuentos de los hermanos Grimm. Esto no existe en California. Para verlo, tenemos que viajar a Europa. Ahora estamos en la Cámara del Tesoro. Todo esto me impresiona porque tiene cientos de años. Ya hemos visitado el castillo. Ahora veamos qué más nos ofrece la región de Eiffel. Hemos llegado a Monreal. Me han dicho que es un pueblito adorable. Aquí, por todas partes, hay casas entramadas. Son bellísimas y están muy bien conservadas. Tras un largo día, llegó la hora de cenar. Aquí lo tiene, el típico Flamkuchen. Que aproveche. Ha sido un día perfecto que culminaré con una cena fantástica, así que hasta la próxima. Es la perfecta manera de terminar el día. Adiós. Adiós.